Bueno, es difícil por las características que he dicho antes, es un campo pequeño porque el ambiente siempre contra nosotros es hostil y porque ellos quieren buscar ese tipo de juego que realmente tampoco es que lo dominemos mucho, de balones largos, segunda jugada, presiona muy alto, lo ha dicho él, que van a aprovechar que juegan al Sadar para presionarnos arriba y ponernos en dificultad. Pero yo creo que nosotros tenemos que poner encima de la mesa que somos superiores técnicamente, igualarles a ellos en intensidad, estar muy muy concentrado en cada balón largo porque el balón peligroso no es el primero sino coger la segunda jugada y a partir de ahí con la animación que tenemos arriba tenemos que marcar diferencias. Mientras vemos el calentamiento de Courtois, David Álvarez estás ya con Emilio Butraeño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Aquí estamos con Emilio Butraeño, el Real Madrid, buenas tardes Emilio, que vuelve al Sadar unos cuantos años después, a ponerse la camiseta del líder, a defender el liderato, ocho cambios inician, algo muy habitual también esta temporada, a dar la mejor cara de aquí en Liga. Sí, aquí sabemos que este es un lugar siempre difícil para nosotros, un estadio que empuja mucho desde la grada, ellos sean muy combativos, entonces estoy con Álvaro en todo lo que ha dicho, que tenemos que tener mucho cuidado en todos los detalles, esa segunda jugada, ellos desde el principio van a marcar seguro un partido con muchísima intensidad y nosotros tenemos que en ese sentido también estar a la altura de la exigencia del partido. En Alama, te escucho Emilio Butraeño. Hola Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cobra más importancia el partido de hoy teniendo en cuenta que el otro día pasamos por un accidente contra la Real Sociedad? ¿Quizás recuperar esas sensaciones de equipo fuerte y sólido defensivamente hablando? Bueno, puede pasar en el fútbol lo que sucedió el otro día, son dos competiciones diferentes, son dos partidos diferentes, tenemos que seguir con esa buena línea en la Liga, es un partido muy importante, todos los partidos son importantes, son tres puntos, también el componente psicológico de que tú vas primero y que envías un mensaje de solidez cuando tú ganas, y entonces ese debe ser el objetivo, jugar bien y por supuesto conseguir los tres puntos. Creo que ir primero en la clasificación es algo muy positivo, porque de alguna manera eres tú el que marca el ritmo, y entonces claro, eso lógicamente te obliga a seguir ganando para que al menos la distancia con respecto al segundo sea la misma, y eso es lo que tenemos que intentar hoy aquí. Hablamos siempre de la planificación de plantilla, del plantillón que tiene este equipo, hoy ocho cambios de diferencia con respecto al partido anterior, es un día más en la vida de Zinedine Zian y sus onces. Sí, a ver, la plantilla que tenemos es magnífica, entonces las posibilidades son numerosas y Zizou, según el partido, pues va eligiendo, todos son grandísimos jugadores. Que tiene esta temporada Osasuna, el conjunto de Arrasate, que solo han perdido dos partidos en su casa, y además han puntuado contra Barcelona, Valencia y Sevilla, ahí en el Sada, es decir, equipos fuertes. Sí, sí, es un equipo muy armado, con mucha cohesión entre líneas, aquí en este estadio, los que hemos jugado sabemos que es un estadio que juega su partido y que ayuda mucho a su equipo, y eso es muy importante, sobre todo cuando has pasado alguna temporada en segunda división y de repente estás de nuevo en primera, el empuje y el apoyo del público es fundamental, y ellos aquí son especialmente fuertes, hoy lo vamos a comprobar, y por eso tenemos que hacer un gran partido si queremos conseguir aquí los tres puntos. Para ellos es el partido de la temporada, lo dice el entrenador, lo dicen los futbolistas, y como estás comentando Emilio, lo sabe la afición, especial, atención en balones directos, en jugadas directas, ellos son especialistas en ese tipo de fútbol, ¿no? Sí, 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 claro. Hombre, es un normal, es uno de los partidos de la temporada para ellos, se enfrentan al Real Madrid con la repercusión y el impacto que tiene, y luego el orgullo de cualquier profesional cuando se enfrenta a un club grande como es el Real Madrid, pues el querer hacer un gran partido y querer ganar, entonces, sí, sí, hay que tener mucho cuidado, por supuesto, todas las jugadas, pero el balón parado especialmente, ahí tenemos que estar muy atentos para no llevarnos un disgusto. Gracias Emilio, que vivamos un buen partido a la victoria y a meter presión a los de abajo. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Mientras vemos el calentamiento en Real Madrid Televisión de nuestro portero, de Courtois, portero titular, cuidadito con esos balones directos, son dos metros, también Ramos es contundente, Varane también, o sea, tenemos futbolistas, Casemiro, Valverde, para manejar esos duelos directos por arriba. Sí, bueno, Madrid tiene, aparte de la embragadura del portero, que es espectacular, pues eso, Sergio Ramos, Varane, Casemiro va muy bien, Cede Valverde, sin ser un futbolista especialmente alto también, va bien por arriba, el propio Bale, tanto en defensa como en ataque sobre todo, va bien por arriba, pero es verdad que tienes que tener, sobre todo, la capacidad que tiene Arrasate de montar un centro de campo de cinco para cuando logra el delantero aguantar ese balón largo, cuando de verdad la segunda jugada funciona, cuando un lateral cruza el balón de un lado a otro, los cinco centrocampistas que tiene, que acudan todos a siete superiores en el centro de campo para coger ese rechazo e intentar marcar gol. Ese es el gran peligro que tiene Osasuna, aunque repito lo que he dicho al principio, no es Osasuna al uso al que estamos acostumbrados, aunque su ADN es ese, no les queda más remedio, además en casa tiene esa naturaleza de jugar así, es un equipo que intenta jugar algo más, que intenta sacar la defensa un poco más arriba, que intenta tener más el balón que antiguamente, y que, bueno, pues aunque no tiene a Chemi Ávila como referencia arriba, pero Roberto Torres está jugando muy bien, el capitán, y tiene la referencia de Arnay, está arriba también, bueno, es un equipo que intenta hacer algo más de lo que históricamente ha hecho Osasuna, además del balón largo, pero evidentemente en un campo como este, es que un balón cruzado de uno de los dos laterales, prácticamente se te pone en la portería. No solo defiende, es decir, como dices tú, hace más cosas. 3 y 22 de la tarde, calienta Courtois, David Álvarez, y ya está por ahí Roberto Carlos, ¿está bien contigo? Y con Alcai. Ya está aquí Roberto Carlos, que ha estado presente en la comida, en el almuerzo, en el aperitivo de directiva. ¿Qué tal? Pues ocho cambios. En el Real Madrid, algo que asumimos con total naturaleza, con total normalidad. Seis, siete, perdón, en el partido anterior, seis en el partido anterior, ocho en el día de hoy. Ocho anterior. Ocho anterior, algo absolutamente normal. Lo que no tiene que ser normal, lo que sucedió el otro día, sin encontrarnos al Real Madrid de Liga. Sale a calentar el Real Madrid, como podéis comprobar. Rápido. Va a ser un gran partido. Sí, ambientito, ambiente de fútbol. Oye, aquí te han ovacionado. No estabas tú acostumbrado aquí, reconozco. No, pero aquí, aquí yo tengo historias buenísimas, Jesús. Historias con Valdó, historias de goles, de pases de goles. Pero es un campo que ha mejorado mucho, ¿eh? Me ha encantado. El equipo, después de una derrota que está siendo rara esta temporada, lo mejor es jugar ya hoy, tres días después. Y asumir que se perdió ese partido, pero mantener lo que se está haciendo en la Liga. Hay que seguir jugando como estamos. Claro que el otro día molesta el resultado. Pero yo creo que el equipo está jugando bien. Nosotros creemos que el equipo está intentando siempre buscar la victoria. No somos un equipo defensivo. Jesús hace los cambios que él cree. Que él cree necesarios para cada partido. O sea, a mí, de verdad, no... El Madrid es el Madrid. Se queda jugando igual y hoy será un partido diferente por las dimensiones del campo, por el público. Pero de lo que hemos vivido antes, de lo que está ahora, es importante aquí dentro. Jugar y ser mejor que el contrario. Y enfrente a uno de Osasuna, Jesús, Roberto, que viene sin una referencia ofensiva clara, arriba, sin un referente. Pero, como decía Emilio Butraeño, un equipo muy sólido. Y esa es la mejor definición que se puede hacer de Osasuna el día de hoy. Y tan sólido. Ha perdido solo dos partidos en casa. Y es que en todo el año ha perdido seis. Ha empatado mucho, pero el hecho de que haya empatado mucho demuestra que compite. Que disputa los partidos. A perder solo seis partidos, claro, por eso está más cerca de Europa que del descenso. Está haciendo una gran temporada. Y jugar aquí es un dolor de muela para todos los rivales. Partido difícil, sin duda. Y, bueno, vamos a comentar siempre el aspecto arbitral. Siempre decimos quién es el árbitro. El árbitro es Gil Manzano. Que posiblemente sea uno de los árbitros de... Decir esto es gafarlo. Pero, bueno, de garantías o de cierta garantía. O de los mejores ahora mismo. Es curioso que es internacional indiscutible. Uno de los que más partidos internacionales es elegido. Y casi no lo vemos en los clásicos, en los derbis. No sé por qué. En cualquier caso, sí es de garantía. En el VAR está cuadra. En el VAR está cuadra, Fernández, que es el mismo... Es el mismo que vio algo que nadie más ha visto. Que es decir, que no sé si hubo fuera de juego o no de Vinicius. O no, no lo sabemos porque no hemos visto en la imagen. El único que lo tiene claro es él, que es el que avisó al árbitro el otro día. Pero, bueno, que tengan suerte. Calienta el Real Madrid. Todavía no calienta Atlético Sasuna, hay que decir. Y llama la atención la abundantísima presencia de seguidores del Real Madrid. Ahora mismo en el Sadar. Un Sadar que registra de momento una pobre entrada, pero que se va a llenar. Los alrededores no están demasiado llenos porque alrededor del Sadar ahora hay obras. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que los pocos bares que había alrededor del Sadar los han cerrado y la gente se tiene que ir al centro. Bueno, pues a tomar algo. Tiene que ir llegando poco a poco. Tomar agua. Tomar agua. Algo, algo. Antes del partido. Es un partido de una hora un poco curioso. Decía que entre la comida, entre el aperitivo. Algo hay que tomar. Pero ya los han sentido que se va a llenar. Pero es verdad, Roberto, y lo estás comprobando. Hace mucho que no venías aquí al Sadar. Mucho madridismo. Mucho más madridista que cuando tú venías. No, ayer en el aeropuerto había muchísima gente. Ha sido un recibimiento increíble. Y de verdad, como en nuestra época. Había una mezcla entre aficionados de Madrid o aficionados de los Asuna para molestarnos. Pero lo que hemos visto ayer ha sido una cosa increíble. Bueno, pues con buen ambiente, aunque lejos del lleno, se va a llenar caliente el Real Madrid. Y temperatura excelente, por cierto, en Pamplona. Incluso ha salido el sol y brilla un poquito. Todo listo para que sea un espectáculo absoluto. A partir de las 4 de la tarde, Álvaro de la Lama en el Minuto a Minuto de Real Madrid Televisión. Y por supuesto en la opción de audio de Real Madrid Televisión. El partido lo da Movistar. Aquí estaremos en el Minuto a Minuto. Y esa opción, gracias David, gracias Jesús, gracias Roberto, disponible en el mando de Movistar. El botón verde y ahí buscamos el audio Real Madrid Televisión. Y esa es parte de la afición del Madrid, como decía David. Que hoy está en el Salar con, bueno, pues más apoyo del habitual en este campo para los madridistas. Siempre viene bien, Frederico. Frederico, te llamo ya. Hay madridistas por todas partes. Se lo llamo coloquialmente Frederico. Frederico, Frederico, amigo. Incluso Franchute. Más no, pero lo que... Franchute no, porque se pueden molestar los franceses. No, yo como representante de la comunidad francesa no pasará. No, es que a mí me apasiona siempre ver a tanta gente aplaudiendo al Madrid. Y yo creo que hay una política que hay que subrayar. Yo conozco a un club, y conozco a unos cuantos, que cada vez que viaja hace una sesión de ciermas con dos futbolistas. Eso es crear madridismo. Eso es cultivar la relación. No cualquier futbolista. No, no, no. Ramos y Modric en Pamplona, firmando. Claro, imagínate. Pasan todos, ¿eh? Pasan todos. Ya, 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 ya sé que pasan todos. Pasan todos, pero... Es que tú haces eso. Además, la cola es larga, ¿no? Una cola y puedes tener una firma de Ramos y de Modric. No hay cualquier cosa, ¿no? Pues no conozco a ningún club que haga esto. Pero eso es cultivar esta relación con los aficionados. Es decir, el Madrid es un club universal. No solo el Madrid es para la gente que vive en la castellana del Madrid, sino también la gente de Pamplona. ¿Sabes? Y eso me gusta mucho. Álvaro, ya sé que depende del destino, depende del hotel y demás. Pero, ¿cuántas firmas, cuántos autógrafos puedes ahí firmar en ese rato de hotel? Más o menos. Unas cuantas también. Yo creo que el club hace muy bien que controla. Ellos más o menos ya saben la gente que va a venir, porque suelen ser socios que están, bueno, pues desde Pamplona. Entonces ya saben más o menos un poco. Ellos calculan que estamos sobre una media hora, 40 minutos firmando y ya más o menos tienen controlado la gente que puede pasar. Pero pueden pasar 50, 80 personas fácilmente. Con foto, con firma en el balón, en la camiseta, sale al coche y firma en el capó. Sí, 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 lo que haga falta, ¿no? La verdad es que es algo que empezamos a hacer hace unos cuantos años y creo que es una medida muy acertada, ¿no? Porque muchas veces lo que pasaba es que, claro, la gente va al hotel, a la puerta del hotel, al aeropuerto, y se espera allí horas y horas, pero claro, es que allí... Usted puede parar. Alguna vez hemos salido alguno, pero es que te vuelves loco, ¿eh? Yo creo que es muy difícil y muchas veces hay hasta problemas de seguridad porque puede haber lanchas y entonces, bueno, yo creo que esa es una gran medida que ha puesto el club en marcha y, bueno, como dice Frey, yo creo que es el único club que lo hace. ¿Y ahora entendemos por qué otros clubes importantes de España, como el Barça y el Atleti, no lo hacen? Bueno, no tienen tanta demanda. ¿Será por eso? Claro, claro, claro. O sea, está bien tirada a broma porque no en todas partes reciben a... o sea, ¿qué decir? En el Madrid... Bueno, seguramente muy pocos, igual el Barça sí, que el Barça sí, pero... Yo estaba con el Liverpool y ibas a un hotel en Inglaterra y, bueno, así tenías dos, tres, cuatro, cinco personas... Pero, bueno, bueno, ¿te acuerdas? Porque tú estuviste en el Mundial de Sudáfrica. Sí, sí. La locura del Liverpool en Sudáfrica, aquello era una auténtica locura. Era el equipo... bueno, claro, porque tenía Liverpool Televisión emitida constantemente las 24 horas del día y en Sudáfrica era una locura lo que había con nosotros. Bueno, nosotros fuimos también el año anterior para la Confederaciones y yo en el Mundial ya era jugador de Madrid, pero en la Confederaciones todavía era jugador de Liverpool y a los que más nos pedían eran jugadores de Liverpool, más que al Barça o al Madrid, era allí en Sudáfrica, eran los jugadores de Liverpool. Claro, por eso digo que no en todas partes hay demanda de ver jugadores y los jugadores de Madrid están demandados en todas partes porque... a ver... Porque ese es como que hay un mundo, ya está. Bueno, y por eso... Pero es que el Madrid está saliendo en todas partes. Por aquí ves, cuando muchos otros equipos vienen a Madrid, ves a los jugadores de otros equipos dar un paseo. Paseo, 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 claro. Y sin ningún problema. Madrid, yo me sé. Imagínate. Hace cuando que hay un paseo en el Madrid, ¿verdad? Gente de mi familia, de mi familia, de mi familia, de su ignorancia, me dicen, oye, en Madrid no da un paseo... Cuando van a la ciudad, en Madrid no da un paseo, digo, en Madrid va a ser un paseo desde que Ultracayo era juvenil, yo creo. Porque es un problema de orden público, o sea, que en Madrid un paseo es un problema de orden público real. Pero es imposible. Y no solo por la protección de los propios jugadores, sino por lo que provoca en la gente, ¿no? Es que... Además en cualquier parte del mundo, es decir, es imposible. No, claro. Y eso hay que convivir con ello, pero... Solo recuerdo, perdón, Alfred, en las giras por Estados Unidos, en algunas ciudades, no en todas, porque en Los Ángeles, por ejemplo, había mucha población latina, entonces era difícil. Sí, pero allí en Estados Unidos yo creo que sí. En Estados Unidos sí se podía ir... La gente cuando estaba en Nueva York, bueno, aquí te puedes encontrar turistas españoles, pero... Yo recuerdo a un jugador que con otro jugador fue al museo JFK, John Fitzgerald Kennedy, en una gira en Dallas. Sí. Alvaro Álvaro, un día me lo compraste en una entrevista, ¿no? Sí, con un saludo de Alonso, sí, sí. Que, hombre, también da gusto de vez en cuando poder tener una vida más normal, ¿no? O sea, no... En Estados Unidos aprovechas que allí sí que, oye, pues puedes salir tranquilamente y cuando vas a... a sitios, bueno, pues como Dallas, que no habíamos estado, pues creo que, bueno, es algo que históricamente creo que fue muy importante y aprovechamos a ver yo y vimos una vuelta, fuimos allí al museo y... Un poquito de turista, ¿no? Un poquito de turista. Yo, por ejemplo, en Manhattan es fácil encontrarte con actores también y que transitan con toda la humanidad, es decir, no tienen ninguna presión ni nada. Ah, y nosotros cuando estamos en Los Ángeles también te encuentras allí de todo. Pues lo mismo que seguro Roberto Carros en Pamplona, que no se habrá encontrar con nadie y seguro que no le han parado, ¿ahí, David? Aquí estamos y aquí está el Real Madrid calentando. Estoy hablando un poquito por intuición porque está a CDC a cómo meter por megaforía. Y aparte de que se nos van los pies, la verdad, escuchamos bastante poco. Pero estamos viendo el calentamiento del Real Madrid. Roberto, no sé si cuando has visto la lineación, cuando has sabido con esos ocho cambios, te ha llamado la atención algún nombre Jesús. La verdad, podemos decir que le da absolutamente igual lo que puedan decir, lo que puedan opinar, lo que puedan llegar a pensar. Ayer, por ejemplo, jugadores, Gareth Bale lleva tres partidos y se ha convocado hoy titular aquí en Pamplona. No ha contado con él en anteriores partidos y hoy decide que aquí en Pamplona conviene jugar con Gareth Bale. Ayer le hicieron siete preguntas sobre Bale de doce. Nadie preguntó por el Osasuna, sobre el partido. ¿Cuántas cosas? No, fue el Marcelo, una del Madrid. No, una del Madrid fue la rama de Italiano, pero bueno, el Zidane normalmente, de hecho, los resultados le dan la razón. Hoy decide que sea Gareth Bale y, chico, ¿qué quieres que te diga? Por cierto, está mal que te lo diga. Te ha denunciado yo esta mañana y solo he acertado yo. Aunque ha sido en privado, no me vais a creer. En el tren, en el tren, en el tren. En el tren, en el tren, en el tren. En el tren, ya verás cómo juega Gareth Bale. Bueno, pues es una oportunidad para el Ganes, Roberto. Una oportunidad para el Ganes como para cualquier otro compañero. Claro, por eso. Porque hay ocho que no juegan en el otro día. Yo creo que la opción de Gareth Bale hoy ha sido más por el momento que vive el jugador. Jesús sabe muy bien lo que tiene que hacer. Por más que en la conferencia de prensa, en la red de prensa, la gente no pregunta del partido. Pero Jesús prepara exactamente el equipo para un partido de hoy. ¿Cómo ha dicho él? Va partido, partido. Es que siempre hacen preguntas un poco buscando una polémica. Y eso es malo. O sea, la gente, el público, en general, ya está perdiendo un poco la paciencia con la prensa. Porque la gente va a la conferencia de prensa, va a transmitir un partido pensando apenas en que el Madrid pierda. A veces hay un problema de Zou. Y que Bale sale en el minuto, llega a 7 y 9. O sea, llega un momento que eso pierde un poco la esencia. Y yo espero que los periodistas se den cuenta que se están equivocando. Los demás, trabajo, jugar al fútbol, ganar e intentar ser campeón. Y por cierto, Roberto y David, gran frase ayer de Zidane. Magnífica. No muero con mis ideas, vivo con mis decisiones. Exacto. Chapo al señor Zidane. Pues la decisión de financiar en el día de hoy, pues se acaban de incorporar a Real Madrid y televisión, es contar, como ya saben, con Gareth Bale en el once titular. Ojalá, ojalá que salga el partidazo más galés. Ojalá que le salga el partidazo al Real Madrid. Y oye, antes de subir a nuestra cabina de comentarista. Ojalá el Madrid gane, juegue bien tres puntos. Y después ya veremos qué pasa con el que nos persigue, ¿no? Hombre, de momento el perseguidor es así. Estaría 6. De momento. Ojalá. Lo más importante es volver a ganar y dar secuencia a lo que estamos haciendo. Es un partido complicado, sí. Pero ellos, infelizmente, y digo de verdad, el delantero que se lesionó. Es una baja importante de Ávila, ¿eh? Sí, sí. Ximi Ávila, un jugador importantísimo. Grandísimo jugador. Se lesionó. Tuviste un mensaje de ánimo también, ¿eh? Para Ximi Ávila. Gran jugador. Porque es un buen jugador. Que sea un partido de fútbol. Nada más que eso. Fíjate mejor, pero nosotros queremos estar siendo campeones en la final de la temporada. Y el Estación está tranquilo, está en el medio de la tabla, ¿eh? Tiene otro partido. Sí, pero siempre cuando juega contra el Madrid, siempre es una motivación. Es el partido del año, dijo Arrasante. Va a ser un gran partido. Un gran partido que contaremos a partir de las cuatro, Álvaro de la Lama. Vamos a pedir ciertas disculpas si hemos chillado un poco, pero de verdad es que no se oye absolutamente nada. Nada, no nos escuchamos ni entre nosotros. Álvaro, un abrazo. Os esperamos en la narración. Venga, gracias compañeros por ese esfuerzo de garganta. Claro, con ACDC, al ritmo y al nivel de ACDC allí en el Sadar, tienes que estar a la altura. No puedes hacer menos. Sobre el regreso de Bale a la convocatoria y al once titular. Además, estábamos hablando por las características de cómo juega Osasuna, de lo que puede pasar en el terreno de juego futbolista propicio para aprovechar esos espacios a la carrera, ¿no? Sí, sí, lo decíamos anteriormente, antes de conocer incluso la alineación, que por el tipo de fútbol que te plantea Osasuna y por los jugadores que tiene tanto el Real Madrid y de los que dispone Zidane ahora mismo para poder utilizar, había dos candidatos para ocupar esa demarcación como compañeros de Karim Benzema. Uno era Gareth Baleo y el otro era Vinicius. Bueno, Vinicius jugó el jueves pasado, tuvo un desgaste realmente espectacular, coincidimos todos que fue el futbolista más determinante sobre el terreno de juego. También contra el Atlético de Madrid, jugó los segundos 45 minutos con una exigencia tremenda. Bueno, entra Gareth Baleo con unas características muy claras y muy concretas en este tipo de partidos, esa velocidad, esos balones que él como nadie interpreta, tira esos desmarques para el espacio que le pueda dar Ruka Modric, incluso Rafael Varane, el propio Sergio Ramos, metiéndole balones en profundidad. Y yo creo que ahora mismo no hay ningún futbolista en el mundo que pueda aprovechar el espacio a la espalda de la defensa como lo puede hacer Gareth Baleo. Jugadas también que comentábamos anteriormente de estrategia de cabeza por parte de Gareth Baleo. Otro exponente fundamental, tiros de larga distancia, bueno, lo tiene todo lo que tiene que tener un futbolista para poder hacer daño en un partido de estas características. Como en esas combinaciones que también comentábamos, mira, ahí están los dos prácticamente en plano de Isco con Baleo, ¿no, Álvaro? De buscar Isco buscando ese pase largo que lo hemos visto en muchos partidos a la carrera de Baleo. Sí, hombre, es que Isco tiene la visión y la calidad para hacer esos pases y, bueno, es otra de las oportunidades que tenemos que tener hoy cuando ellos nos aprieten arriba, el poder buscar esos balones a la espalda de su defensa con Gareth, ¿no? Como te he dicho antes, no sé si va a estar jugando un poquito más pegada a derecha, si va a estar más cerca de Karim. Yo diría que jugaríamos 4-3-3, pero bueno, independientemente de eso, sí que es un futbolista que hay que buscar. O sea, que nosotros somos un equipo que tampoco, que nos gusta mucho combinar, como es normal, con tanto jugador de calidad, pero sí que tenemos que a veces tener en cuenta los jugadores que tienes en el campo y si a veces tienes que arriesgar un balón largo que es más difícil que entre, tienes que hacerlo, ¿no? Es que si te sale bien con Gareth es medio gol. ¿Tú a Isco le colocas, o sea, 4-3-3? Yo creo que sí, luego es verdad que Isco se mueve por dentro, pero yo creo que en teoría no he visto muchas veces a Zidane poniendo a Baleo y a Benzema juntos arriba, lo ha hecho alguna vez, pero la menos, pero bueno, independientemente de eso, yo creo que la idea del equipo va a ser un poco lo mismo, porque Isco, aunque parte a la izquierda, le gusta mucho meterse para adentro y Gareth, bueno, pues va a buscar, yo creo que esos desmarques en profundidad. Gareth, ¿tú qué piensas? No, no, es que estaba escuchando justamente a Álvaro viendo a Isco, yo creo que es un jugador diferente en esta magia, como dicen, que tiene, y en un equipo contra el Osasuna, que es un equipo muy bien organizado, yo creo que hay que destacar, hay que inventar cosas, hay que inventar cosas, porque es un equipo muy bien trabajado en los Osasuna, entonces, en ese sentido, alguien que puede crear como Isco, por eso yo, en el 11 lo había puesto yo, justamente para esto, porque... Sí, tío, tú siempre te guardas tres o cuatro más, para poder... No, pero es que hay que poner fuerza, hay que poner músculos ahí, pero hay que poner imaginación, y este Isco no tiene, tiene esta imaginación, ¿no? Es verdad que cuando vemos la imaginación con Isco, cuatro o cinco cientos de los campistas, siempre tendemos a dibujarlo en la media punta, como... Con gancho ahí, ¿no? Porque eso no es que no exista, pero empieza a dejar de existir en el fútbol, desde hace muchos años, ya hay mucho 4-3-3, los grandes equipos tienen siempre la responsabilidad de marcar tendencia, y siempre van tirando del carro de los demás, hay mucho 4-3-3, entonces la figura de media punta, en muchos casos, ha desaparecido, más en el Madrid, que tiene un delantero que es un 9 y es un 10, es casi un media punta, que es Benzema. Un 9 y con alma de 10, Gixit, Karim Benzema. Exacto, entonces por eso, cuando vemos que hay cuatro centrocampistas, siempre tendemos a que en vez de hacer lo que ha dicho Álvaro, que probablemente sea así, que se tienda una banda y que sea más 4-3-3 que 4-4-2, le tendemos a poner en la punta del rombo, casi tampoco existe ya eso de los rombos, para que se pueda desempeñar en su posición natural, y es que es verdad, ahora mismo naces media punta, te desarrollas durante las categorías inferiores como media punta, eres un 10, eres un 10 de calidad, pero cuando llegas a la élite, es que esa posición ha desaparecido, y entonces tienes que buscarte las avisoras en el campo, y bueno, Isco es un superviviente de eso, ha jugado de medio centro con Ancelotti, de medio centro puro, ha jugado en banda con todos los entrenadores que ha tenido, no quiero decir ninguno para que no se me olvide, pero con todos ha jugado en las bandas, en cualquiera de las dos, casi de falso 9, ha jugado también, en la selección ha jugado de falso 9, es un superviviente de todas las posiciones, entonces, mola ver que cada vez que tenemos una oportunidad lo ponemos de enganchar. Lo que diría es que es muy bueno, pero es que es verdad que esa posición de media punta, yo creo que desde el modo que jugábamos 4-2-1-3, jugábamos con media punta, que solía ser Osil, yo creo que en el madrino, jugábamos con dos plebotes, sabe Alonso y qué dirá, ya ha entrado Ancelotti que puso ese 4-3-3, y yo creo que se ha seguido un poco más esa línea, y lo siguen prácticamente todos. Pero sin embargo, cuando se va al mercado, todos los equipos, y los equipos grandes más, buscan media punta, o sea, van a por el media punta y se compran media punta, porque son muy buenos, tienen mucha calidad, pero luego dónde le cuerdas, porque no puedes ponerles, o sea, les matas poniéndoles de medio centro, les matas poniéndoles... Es una compra fetiche, ¿eh? Claro, claro, efectivamente, es compra del 10, siempre. La gente al final quiere dominar el medio campo, y tienes que tener jugadores que sepan jugar y trabajen, o puede ser más verdes...